Ojalá que te vaya bruto, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré y te perdí yo a mi modo Cuántas cosas quedaron prendidas, aquí dentro en el fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sanchas tus venas, y te vista la vida después Yo no sé si su ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Y que nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas, aquí dentro en el fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá que le vaya bonito